Yo tengo 45 años, con dos hijos, uno de 23 y uno de 3 años. ¿Crees que la edad determina lo que uno puede lograr en la vida? No, definitivamente. Lo escuchaba de amigas que decían, vale, ya tienes 40. Quería sentirme bien yo, delgada, sana. Y eso es lo que me hizo Yes You Can para mí. ¿Cuál es la diferencia de esa sonrisa a la sonrisa de hoy? Esa sonrisa es una sonrisa para que la gente que está ahí se sienta bien. Pero es una valería triste. La sonrisa de la valería de ahora es una valería feliz, de sentirme orgullosa de que lo logré. De que pude hacer lo que yo quise hacer. Y eso es lo que quiero demostrarle. Si tú decides, puedes bajar de peso. Nadie más que tú. Nadie más que tú. Por el bien de tu familia.